Música Bienvenidos al informativo conectados con el valle. Hasta el 4 de enero, la gobernación del Valle del Cauca amplía el toque de queda en 40 municipios del departamento. Por otro lado, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, invita a los vallecaucanos a celebrar las fiestas en casa, sin eventos masivos y con autocuidado. Debido al incremento acelerado de casos de COVID-19, la alta ocupación de camas UCI y hechos de indisciplina social que generan riesgo de contagio, el gobierno departamental anunció que ampliará las medidas restrictivas en la región. Las medidas que se han adoptado para el departamento del Valle del Cauca son el toque de queda, la ley seca y el pico y cédula en el departamento del Valle del Cauca. Todas estas medidas se empiezan a regir a partir del 25 de diciembre y hasta el 4 de enero. ¿En qué horario vamos a tener toque de queda y ley seca? 8 de la noche, 5 de la mañana del día siguiente. Y el pico y cédula, tal como se viene haciendo en los establecimientos de comercio, exceptuando los restaurantes, será hasta el 4 de enero a partir del 25 de diciembre. La medida especial de pico y cédula que va desde el 25 de diciembre hasta el 4 de enero de 2021, inicia con cédulas terminadas en número impar 1, 3, 5, 7 y 9, y luego el 26 de diciembre con números pares 2, 4, 6, 8 y 0, así intercalado hasta el 4 de enero. Sí, lo que se pretende con la medida de la ley seca es evitar el consumo en sitios públicos y el expendio en lugares públicos de atención. La idea es con esto controlar el índice de contagio del COVID-19 y velar por la salud y el bienestar de todos los vallecaucanos. Las medidas se adoptan con el propósito de garantizar la capacidad de reacción en las instituciones de salud del departamento y cuidar las vidas de los vallecaucanos, debido a la alarmante situación que se está viviendo con relación a ocupación de camas UCI. A pocas horas de celebrarse la Navidad, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, envió un mensaje de fraternidad a todos los vallecaucanos, invitándolos a vivir una fiesta en familia llena de paz, alegría y reconciliación, pero sobre todo con las medidas de bioseguridad. No podemos también olvidarnos de que el virus sigue entre nosotros y que seguirá por un buen rato. Por eso, hoy quiero pedirles a los vallecaucanos, no bajemos la guardia, no bajemos los brazos, debemos continuar con las medidas de autocuidado. Si yo me cuido, cuido a mis hijos, cuido a mis padres, cuido a mi familia. Es necesario además evitar la ingesta excesiva de alimentos y de licor, así como recordar que en el departamento está prohibida la manipulación de pólvora, especialmente por parte de menores de edad. Tengamos una Navidad tranquila, despidamos el 2020 sin fiesta, poco queda de celebrar de este año tan dramático. Y tratemos de proteger especialmente nuestros niños, los adultos mayores, evitando la ingesta excesiva de dulces y sobre todo no tener mucho licor, tener poco licor y beber en casa, si es que así se desea, y evitar los eventos masivos y los conglomerados. La gobernadora Clara Luz Roldán insistió en evitar al máximo asistir a eventos masivos y acudir a la tecnología para estar más cerca de los seres queridos. Claro que podemos celebrar la Navidad con distanciamiento, buscando que si en la casa nos reunimos cuatro o cinco personas, estemos distanciados el uno del otro, sobre todo a la hora de consumir los alimentos. La gobernación del Valle del Cauca rendirá cuentas para niños, niñas y adolescentes del departamento este 26 de diciembre. Se trata de una jornada de balance de gestión pensada exclusivamente para esta población con el fin de presentar acciones, programas y proyectos enfocados en educación, cultura, tecnología de la información y la comunicación, bienestar social y recreación desarrollados para su beneficio. En nombre de nuestra señora gobernadora Clara Luz Roldán González, queremos invitar a todos los niños, niñas y adolescentes del Valle del Cauca a que se conecten este 26 de diciembre a las 9 de la mañana por Telepacífico, con nuestra rendición de cuentas de infancia y adolescencia. Entre los logros del gobierno del Valle en este 2020 está garantizar la continuidad del proceso educativo manteniendo el programa de alimentación escolar en un 100%, la entrega de tabletas digitales, computadores y la capacitación en manejo de recursos virtuales. Con el propósito de mostrarles a todos los niños, niñas y adolescentes las acciones que se han generado de las diferentes secretarías. La consolidación de la red de monitores culturales que benefician a 50.378 niños, niñas y adolescentes vallecaucanos, así como la ruta de apoyo psicosocial Cuenta Conmigo, también hace parte de las acciones invencibles en favor de los vallecaucanos. La gobernación del Valle a través de la Secretaría de Cultura se unen a la realización de la Feria Virtual de Cali, una de las más importantes de Colombia y que se llevará a cabo entre el 25 al 30 de diciembre. A este certamen se presentarán dos agrupaciones de la red de monitores culturales con dos semilleros, como lo son los chilimaniáticos y los melómanos. Quiero felicitar al monitor cultural de la Comuna 13 de Cali, Billy Jay, con su gran agrupación infantil los chilimaniáticos, donde fueron los ganadores del mejor proyecto artístico social del occidente colombiano, en el cual fue otorgado a través de los premios Núcleo Urbano, quienes se presentarán el día 28 y 29 de diciembre en el marco de la Feria de Cali. El objetivo es seguir fortaleciendo la reactivación de los distintos sectores de la economía vallecaucana por parte del gobierno departamental. Bueno, la gobernación del Valle, la Secretaría de Cultura, que tiene bajo la responsabilidad el Centro de Danza y Coreografía del Valle del Cauca, aportó ese gran espacio para que todos los artistas, creadores y gestores culturales que participan en la Feria Virtual de Cali pudieran hacer sus ensayos, sus tomas, sus muestras artísticas en ese gran espacio maravilloso. Ha llegado el 24 de diciembre, ese día tan especial en la tradición de nuestros hogares, que nos recuerda que en un pesebre nació nuestro Salvador. Quiero que esa luz de amor irradie a las familias, a cada uno de los habitantes de este Valle del Cauca y que, gracias a ello, sigamos trabajando para hacer un Valle Invencible. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Este año hemos visto las calles vacías. Pero también descubrimos el valor de la solidaridad. En estas fiestas, hagamos un trato. Cambiemos pólvora por sonrisas. El dinero que vas a gastar en pólvora. Conviértelo en un regalo. En un mercado, en una ayuda para quien lo necesite. Cambiemos el ruido de la pólvora por la alegría de compartir que estas fiestas sean un homenaje a la vida sin pólvora. Y desde nuestro informativo Conectados con el Valle, les deseamos a todos los vallecaucanos una feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!